Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Y en el video del día de hoy, pues, vamos a estar resumiendo lo que fue la Liga 1 Betson, que es la Liga peruana. Y pues, bueno, vamos a ver cuáles fueron los datos más importantes. Y vamos a comentar lo que fue el campeonato de universitario de deportes, que el día de ayer se consagraría tras golear 4-0 a los Chancas AIC, cosa que Cristal no se lo esperaba y tuvieron la oportunidad de ampliar el marcador contra comerciantes unidos en Cajabamba, pero no pudieron. Es así como universitario se consagraría campeón de la apertura por tan solo un gol de diferencia. Ya que, a ver, Cristal y Lauk quedaban empatados en puntos, está prácticamente la Liga bastante pareja y cualquiera se podía llevar esa apertura. Inclusive Melgar tenía posibilidades, aunque escasas posibilidades, tenía que ganar en el estadio del Garcilaso, del Deportivo Garcilaso, y esperar a que universitario y Cristal pierdan, cosa que era bastante difícil. Lo peor es de que Melgar ha cedido bastantes puntos en el inicio de la temporada y es por eso que la apertura le terminó costando. Así que tendrían que enfocarse bastante en el clausura y tienen algunos que otros partidos clave, sobre todo en Arequipa, que van a recibir tanto a Universitario como a Sporting Cristal, que son sus dos rivales directos en este año, supongo. Pero bueno, vamos a ver lo que serían partidos bastante importantes en este torneo. Bueno, y pues vamos a comenzar justamente hablando de los cuatro grandes del fútbol peruano. Hablamos de Universitario, de Melgar, de Cristal y también de Alianza Lima, que ha hecho prácticamente una temporada como que medio desastrosa hasta ahora. La apertura por lo menos ha estado desastroso, en mi opinión, para Alianza. Y pues bueno, Melgar comenzaría perdiendo la liga por el Cusco FC, en casa inclusive, por dos goles a tres, cosa que no era bastante esperado, aunque Cusco FC es un club bastante modesto. Yo diría que está apto para poder competir en la liga junto con los grandes del fútbol peruano, pero ganarle a Melgar en la equipa es un mérito. Cristal comenzaría de otra manera, goleando 6 a 2 al ADT. Y a ver, si hablamos de Universitario, también comenzarían potentes, goleando 4 a 0 al Carlos Manucci en condición de visitante. Y Alianza tendría su prueba recibiendo a la César Vallejo de Paolo Guerrero y les ganarían cómodamente por 2 a 1. Luego vamos a la jornada 2. La propia César Vallejo lograría derrotar 3 a 2 a Melgar, acumulando su segunda derrota consecutiva, y eso que todavía no se enfrentaban a los grandes del fútbol peruano. Y mientras que tanto Universitario ganaba, Alianza ganaba y Cristal también ganaba, cosa que podría emparejar a estos tres equipos por ahora como candidatos a ganar la apertura. Ya yendo a la jornada 3, Sporting Cristal tendría una pequeña baja ante el Cienciano de Cusco, empatando 2 a 2. Melgar sumaría su primera victoria tras derrotar por la mínima a la Alianza Atlético y se produciría también un encuentro clave entre Alianza Lima y Universitario, cosa que los cremas se lo llevarían por la mínima en el estadio de Matute. En la cuarta jornada, Universitario también tendría que recibir a Melgar, también les lograrían ganar por 2 a 0. Y mientras tanto, Cristal golearía 4 a 1 al equipo de los Chancas y mientras que Alianza haría lo propio 3 a 1 con el Unión Comercio. Yendo a la quinta jornada, Universitario no podría ganarle a UTC Cajamarca, mientras que Melgar volvía a la victoria ganándole 2 a 1 al Unión Comercio. Y el equipo que en mi teoría es el más goleador es Sporting Cristal, que ha goleado bastante y con este 4 a 0 al Carlos Manucci se presentaba como creo que el mayor candidato a ganar esta apertura, inclusive por encima de Universitario y sobre todo por la habilidad goleadora que tenía de Martín Cauterucho, que fue su fichaje estrella. Bueno, a ver, Alianza que volvió 5 a 1 a Comerciantes Unidos, pero luego en marzo empezaría su debacle. Perderían 2-0 contra ADT, mientras que sus rivales directos, bueno, la U y Cristal ganarían sus respectivos partidos. Melgar no podría contra Comerciantes Unidos, cosa que es bastante lamentable. Comerciantes no es un equipo tan grande, aunque ha quedado en mitad de tabla, hay que decirlo, hay que ponerle ese mérito. Universitario no podría ante el Deportivo Garcilaso, empatarían 2 a 2. Y tras la victoria de Melgar sobre ADT, Cristal empezaría a sentirse mucho más candidato tras ganarle por 2 a 1 a Alianza Lima en Matute, cosa que es bastante mérito. Y Alianza acumularía otra derrota más en Cusco ante el Cienciano, mientras que Universitario le ganaba a Cusco FC y Melgar lograría derrotar a Sporting Cristal. En este partido empezó la mejoría de Melgar. Después de ganarle a Cristal, pues empezarían a ganar y ganar y tal vez por ahí pelear por la liga. De ahí podemos apreciar, a ver, goleada 3 a 0 de Alianza ante los Chancas, 2 a 0 de Melgar ante Cienciano en el Clásico del Sur, empate 0 a 0 ante la César Vallejo y el Universitario, y Cristal que le ganaría 2 a 1 a la UTC Cajamarca. Ya yéndonos a más de la mitad de la liga, encontraríamos una victoria por la mínima de Universitario ante Alianza Atlético. Melgar cedería puntos ante los Chancas, Alianza gol le haría 4 a 0 al Carlos Manucci, que la verdad es un equipo que creo que recién ascendió y la verdad no le está yendo bien, y Cristal que también golearía al Sport Huancayo. Yéndonos ya a la jornada 11, Melgar ganaría 2 a 0, Universitario 2 a 1, Alianza 2 a 0, y Cristal 2 a 3 ante Elgar Silaso. Hasta ahí empezaban a llegar los partidos decisivos, por ejemplo, Alianza que le ganaría 3 a 0 a Sport Boys, Universitario Unión Comercio, y luego de esto veríamos también las victorias de Cristal y de Melgar. Por ahora los equipos grandes ganaban y pues empezaba a emparejarse un poco la liga. Lau y Cristal eran los que más arriba estaban, estaban igual y a bastante diferencia de puntos con Melgar y Alianza, pero Melgar se empezaría a acercar tras la victoria 1 a 0 ante Alianza Lima en Arequipa. Y bueno, mientras tanto Universitario y Cristal hacían lo suyo. Aunque bueno, Cristal no podría ante la César Vallejo, caerían 2 a 1 en Trujillo. Lau sí haría lo suyo goleando 6 a 0 a Comerciantes Unidos. Y luego de esto empezaríamos a ver los partidos decisivos. Ya Alianza podría, creo que se ha quedado sin posibilidades tras la derrota ante Melgar. Y ahora todo se iba a decidir entre Lau y Cristal y Melgar. Lau que encajaría su primera derrota ante ADT en Tarma, 2 a 0. En Cristal le lograría ganar fácilmente a Alianza Atlético y Melgar 2 a 1 a Sport Boys. En la jornada 15 tendríamos un, creo que yo diría el encuentro más importante de esta liga y sería Universitario ante Sporting Cristal. Este pues creo que ya lo había reaccionado antes que Cristal empezaría ganando pero Universitario le daría la vuelta al marcador y con errores defensivos marcaría golazos para golear 4 a 1 a los de Cristal que tendrían que esperar un milagro en las siguientes dos jornadas que restaban. Y Melgar no pararía en la persecución por la liga goleando 6 a 2 al UTC Cajamarca y así nos iríamos a las últimas dos jornadas. Goleada 4 a 1 de Melgar Anteles por Huancayo empate 0 a 0 de Universitario ante Cienciano en Cusco mientras que Cristal golearía 5 a 1 de Unión Comercio dejando la liga prácticamente por ahora con Cristal a la cabeza. Cristal tenía más 2 de diferencia de gol con Universitario y una diferencia abismal de goles a favor. Así que Universitario tenía que ganar si Cristal ganaba 1 a 0, Universitario 4 a 0 si Cristal ganaba 2 a 0, Universitario 5 a 0 y así sucesivamente. No era difícil ya que Universitario jugaba de local y ante los chancas pero habría que ojear el partido entre Cristal y Comerciantes Unidos cosa que nos lleva a la última jornada y veríamos aquí pues un encuentro que la verdad igual y pudo decantarse para cualquiera o sea, el partido estuvo igualado yo lo vi si vemos las estadísticas inclusive Comerciantes Unidos fue ligeramente superior a Cristal 52% de posesión tan solo dos remates al arco tuvo Cristal convirtió en una ocasión y Comerciantes tuvo un remate y eso es porque prácticamente la definición del equipo el equipo celeste la verdad no estaba buena han tenido 18 remates en total y es increíble que pocos hayan ido a puerta la verdad es una decepción con un solitario gol de Dacilio Oliveira la U aprovechó el bug de Cristal para poder este para poder golear a los chancas y así consagrarse campeón inclusive Comerciantes pudo empatarle a Cristal cosa que podría haberle costado bastante más inclusive justamente los tres partidos decisivos se jugaban a la misma hora y el mismo día sábado a las 3 ayer y a ver antes de pasar podríamos apreciar también el partido del Garcilaso ante Melgar cosa que se empezaría a decidir en los últimos minutos el partido iba 0-0 hasta el 77 y de ahí llegaría la lluvia de goles Cáceres Chávez marcaría un doblete al 78 y al 80 Simisterras descontaría al 85 pero con un golazo de tiro libre de Sandoval al 88 Melgar se llevaría los tres puntos del estadio Inca Garcilaso de la Vega cosa que ya no le servía de nada ya sabían los resultados de la hoy de Cristal y ya no les quedaba nada por pelear a la apertura como digo van a tener que concentrarse 100% en el torneo clausura ya no van a tener que ceder tantos puntos como en el inicio de esta apertura y a ver cómo les va y pasando al partido importante Universitario lograría golear a los Chancas como estábamos mencionando 4 a 0 y bueno pues los Chancas la verdad ya no tenían nada que hacer en esta apertura habían quedado en mitad de tabla se conformaron con eso y creo que podían pelear por ahí un cupo a Copa Sudamericana así que está bastante bien igual este equipo que recién acaba de ascender desde segunda hasta primera división los goles serían obra de Loreja Flores con un doblete al 11 y al 68 el Tunche Rivera al 21 y Alex Valera al 56 y eso que desde el minuto 50 jugaron con uno menos tras la expulsión de Di Benedetto así que es mérito la verdad esto prácticamente no es que no se esperaba era predecible que pasaría esto y podemos ver como estábamos diciendo en la tabla de posiciones a Universitario con tan solo un punto de diferencia contra Sporting Cristal que prácticamente también al igual que Melgar Cristal se tendrá con que concentrar bastante en el clausura y la va a tener un poco difícil va a tener que aunque bueno va a tener que jugar de local contra Universitario y Alianza solamente tendría que visitar a Melgar en Arequipa Melgar tiene ventaja ya que justamente contra el propio Cristal y la U va a jugar en Arequipa y eso podría garantizarle victorias importantes para el torneo así que puede llegar con posibilidades Melgar diría yo que es un candidato a poder ganar el próximo clausura Alianza no sé tendría que reformular su plantel Restrepo no ha hecho tan buen este una buena campaña hasta ahora y sus goleadores como Waterman de Santis o Hernán Barcos no han hecho un buen trabajo la verdad los referentes la verdad no han hecho un buen trabajo y eso hay que hay que revisarlo también en partidos importantes logramos ver por acá también que antes de los partidos decisivos Alianza se haría ante Cusco FC un resultado bastante lamentable aunque bueno hay que decir que estaban jugando en la altura pero igual de todas maneras es un es un resultado lamentable para el club el club aliancista así que bueno eso sería todo por el video del día de hoy ustedes comentenme quién creen que se puede llevar el torneo clausura y pues no olviden como siempre dejar suben like suscribirse activar la campanita y ahora sí nos vemos chao